Todo este dolor, la enfermedad, el alegro y la esperanza es un milagro. Tanto para nosotros como para nuestro propio. Te agradecemos, Señor. Confiamos en Ti. Creemos en Ti. Te amamos, te adoramos. Esperamos en Ti. Porque Tú eres el Rey de Dios, Señor. Y si no es que nada es imposible, ¿verdad? Sabemos que no te levantes de ver bien porque estás con nosotros. Agradecemos a Jesús. Abraza con Tus milagros, con Tu sanción. Tanto espiritual como amoral. Creemos en el grado de San Jesús. ¡Gracias! 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 y con muchas generos de ciudad regaló su oración por muchos días, por meses a día de hoy. Y el pronóstico no era alejador. Yo podía ir a la costada de enciclón. Yo desperté totalmente inmóvil, sin poder mover nada. Y podría ir a decir, pero no fue mi caso. De a poco el cuerpo recorrió la movilidad. Podría haber quedado muy válida, pero tampoco. Y con muy poca movilidad mi cuerpo. Pero lo creo que lo que me entiende. Gracias a los órdenes, a los cuidados de los médicos, a la relación de tantos, a la fe. Cuando desperté y comenzé a dar cuenta, ya me han pasado tres meses, de que algo había salido mal. que no estaba en mi casa, que estaba muda, que estaba primero tumbada, luego que no me refiero toquía. Y postrada, no me podía comunicar. Realmente ahí, experimenté la misericordia y el amor de Dios. Y su compañía, realmente ahí. Porque creo que ha sido el momento que más solamente he sentido, humanamente hablando. Pero más acompañaba a Dios. Sanaba, salvaba, acogida, abrazada. Y en ese momento, yo sabía que dependía de mí. Dar el paso de fe y querer sanar, mejorar. Trabajar la esperanza desde mi silencio, desde mi soledad, desde el excepción, desde el dolor físico. O bien decidía perder la esperanza de vivirme y morirme. Pero ahí estuve así. Y aquí estoy hoy. Me dijeron que no iba a volver a cantar lo más probable. Porque tuve una parálisis de las cuerdas bocajas. Pasaron muchas cosas. Muchas. Una tras otra. Una tras otra. Pero ¿qué es lo que? Porque para Dios es tan imposible. Porque para Él, una enfermedad, un diagnóstico médico desalentador, para Él es una hermana. Él puede con todo. Y si es su voluntad, nos abandonamos con fe. Porque la fe es la llave del milagro. La fe. La fe está desgranada. Es la llave del milagro. Y yo hoy, les traigo esa esperanza. Que no bajemos los brazos. Aquí lo tenemos. Esto no es un signo. Es Jesús. Jesús vivo. Jesús santamentado. Vivo dando la vida por cada uno de nosotros. una y otra vez. Y Él está aquí presente. Por eso canto. Nada es imposible. y lo canto fuerte, lo canto y lo rico. Y otra vez, los invito a creer. A creer. A amar. Y aunque el mundo nos diga, lo mostraré. No si lo vas a poder. No si lo haces, no si lo haces nada. Dios tiene la última palabra. Siempre. 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 Y no la última. Tiene todo. Y está aquí. Créelo. Créelo. Te amo, amor, infinito. Dios a la vida. Que sana. Que sana. Porque a mí no solo me sana el cuerpo. Hasta el día de hoy me sigue salvando en el corazón de mi historia. De mi pecado. De mis manchas. De nuestras manchas. Aquí está Él. El doctor. El doctor. Señor. Señor. Rey de Dios. Toda la gloria. Señor. Es para ti. Te amamos, Jesús. Te aladamos. Te bendecimos. Te adoramos. Gracias a Dios. Nada es imposible. Pero Dios. Nada es imposible para ti. En este momento te invito a que corazón en corazón le des gracias. Porque a veces esperamos grandes milagros. Despertar uno. Estar en este lugar. Ahora en este momento es un gran milagro. Poder ponerse de pie. Algo tan sencillo como beber un vaso de agua es un milagro. Algo tan simple como tenerlo de mirar esta noche. Sea como sea tu problema. Con la prevariedad de cuáles con los problemas que pueden existir. Pero eso es un milagro. Valorear un milagro. Valorear un milagro. Valorear un milagro. Valorear un milagro. Por eso fijaros que no me agradecemos. Pero que están aquí son parte de que estemos hoy acá. Tengo las gracias a Dios. que no me agradecemos. Gracias. 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 Gracias.